Música Esquina, pincel, vencedo, santiadino, tienda y mi caquillario, y con su herencia, y en sus anismas emocionales, a mano, brazo, te impichó, y si logramos hoy, y grabando como siempre, y ya feliz a su vida. Música Ya llegaron, van saliendo, toros bravos a la plaza, bravo, bravo, todos gritan, bravo, felicitad de fiesta, bravo, bravo, todos gritan, bravo, felicitad de fiesta. Tráigan, rubia, tráiganme, dos, tres, cuatro cervecinos, quiero cantar, quiero bailar, y se llora, y se llora, y se llora, y se llora, quiero cantar, quiero bailar, en las calles de mi tierra. ¡Cierto y chú! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡A por ti no cao a peito cabrón! ¡Como buenos gallovinos! ¡Amigos muestros! ¡Ahí están! ¡A los que les encantaría manejar un toro! ¡El niño y Pedrito Mungi! ¡Siempre con su torito! ¡Qué, qué! ¡Cuál torito! ¡Un brazo! ¡Cierto y chú! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Cierto y chú! ¡Sole y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Cierto y chú! ¡Sapa y tigón! ¡Cierto y chú! ¡Cierto y chú! ¡Cierto y chú! ¡Gracias!